Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, relación depredador-presa. En la naturaleza todas las especies son el alimento de otras, existen las que son cazadoras o presas, pero en algunos casos son ambas cosas. La mayoría de las interacciones entre los seres vivos tienen que ver con la obtención de recursos, esto implica que tienen que competir por ellos para sobrevivir. Inevitablemente en los ecosistemas hasta los depredadores se convierten en alimento de otras especies al morir. Un depredador es todo individuo que captura a otro para alimentarse de él, este último es llamado presa. Existen especies de depredadores que solo comen un tipo de presa y por lo tanto dependen de su única fuente alimentaria. A estos depredadores se les llama también especialistas o especializados. El caso contrario es el de los depredadores generalistas o generalizados que se alimentan de varias posibles presas y aunque pueden llegar a preferir alguna especie para comer, no llegan a especializarse. Por lo tanto, el equilibrio poblacional es menos dependiente de la relación depredador-presa. Cuando aumenta la población de depredadores, disminuye la de presas. En consecuencia, el alimento escasea y la competencia se incrementa entre los depredadores. Muchos de ellos mueren de hambre, por lo que la población de presas vuelve a aumentar. El resultado de esta fluctuación en la densidad poblacional sin que se pierda una especie se llama equilibrio poblacional. Existen muchas tácticas de depredación en la naturaleza. Cada especie de cazadores tiene una o varias estrategias acordes con sus adaptaciones. Varios aprenden a cazar solo por instinto y otros aprenden de sus padres. A veces viven en sociedades, lo que les permite cazar en grupos mientras otros lo hacen de manera solitaria. Si bien entre los depredadores existen diversas estrategias para conseguir alimento, entre las presas también hay estrategias para escapar. Son mecanismos de captura y defensa muy diversos. Por lo general, las presas son prolíficas, es decir, que su descendencia es muy numerosa o que se reproducen con gran rapidez. Así que aunque la mayoría sea depredada, casi siempre quedan individuos que aseguran la supervivencia de la población. Ningún depredador sigue todas las estrategias posibles de cacería, ni las presas tienen todos los mecanismos de defensa. Incluso, en algunos casos, una característica tiene ambos propósitos. Por ejemplo, los camaleones se mimetizan o confunden con el color del lugar donde viven, así engañan a los insectos que son sus presas y a las serpientes que los depredan. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!